Para mí ha sido una aventura completamente nueva y nos parece que el que viniera un ilustrador, un chaval alemán, un joven, a mí que ya soy un señor muy mayor y que estuviera tres días aquí hablando de mi investigación y que saliera esto que ha salido, que es un cómic realmente muy bonito, un cómic que habla de la investigación científica, habla de cómo se hace una investigación científica en el campo, que es una cosa que no se suele hacer habitualmente, y después habla también de la vida. Yo creo que es una obligación que tenemos todos los científicos y las científicas de contar lo que hacemos y contarlo de una forma que la gente se pueda enterar y que sepa en qué se está invirtiendo. Hasta ahora lo hacíamos en charlas más abiertas, más informales, pero la idea de utilizar un cómic, yo creo que es una idea muy novedosa del Consejo de Investigación Europeo y que yo creo que realmente puede penetrar en públicos de todos los niveles. Hoy en día se venden más cómics que libros. El cómic es una herramienta fundamental. Gracias.